El Cielo de la Paz Básala el vídeo, pa. Ya va. Básalo para abajo. No, es que moví el poco, eso no lo ve miedo. Ahí le moví el poco. Por qué se lo estaba buscando, si lo llamaba atrás y se lo ve clarísimo. Es el mundo se fue el vídeo. No, es que ya no es así, sin ingres…? Es que se lo声, no lo oğlum. Sí… Si se lo Lane? No. Bienvenido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.